Mi corazón baila mambo Que fantástica emoción Cuando me tocan un mambo Que se me salte el corazón Mi corazón baila mambo Cuando me acercas a ti Mi corazón baila mambo Mambo de ti para mí Que alboroto, que alegría Que fantástica emoción Cuando me tocan un mambo Que se me salte el corazón Mi corazón baila mambo Cuando me aprietas así Mi corazón baila mambo Mambo de ti para mí Mi corazón baila mambo Mambo de ti para mí Mi corazón baila mambo Mambo de ti para mí Mi corazón baila mambo Mambo de ti para mí Mi corazón baila mambo, mambo de ti para mí Mi corazón baila mambo, mambo de ti para mí Mi corazón baila mambo, mambo de ti para mí